Saca, 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 saca ¡Ay, de ala! ¡Tarán! Este caballo le saluda Rolando Monte En INN estamos en contra de la tala indiscriminada de basurero Por eso estamos tomando medidas serias para evitar esta práctica Que atenta contra la salud pública ¡Se lo rogamos! Si usted ve un basurero con el culo para arriba ¡Póngalo con el culo para abajo! ¡Se acaba! Todos los barriles están con el culo para arriba ¿Qué le cuesta ser menos hijueputas y tener bolsa para no dejar el cascarero volado? Si otro lo hace, ¡regañalo! Aquello trihueputa que vende papa frita, todo el cascarero, ahí me lo venía a volar Si usted usa pañales porque tiene mala retención Por favor, bótelo en una bolsa plática y no sea chancha Los pañales cagados de aquellas chanchas tortilleras Broder, ¿por qué vas a destirar un colchón? Si vos sabes que la basura de uno es la ganancia de otro Mejor regalarlo y así no hacer tiritas de colchón ¿Quién sabe quién, hijueputa? Deparató un colchón y todo el tirero de colchón me lo vinieron a volar ahí Y lo más importante para evitar la tala indiscriminada de basurero es No enogar a doña Luz Marina Canales Morales No sé cuál es tanta la verga Esa roca no anda con verga, ya te la corta hoy a toda tu familia ¡Se acabó! Si me lo volvés a poner ahí, te lo vuelvo a quitar No sé cuál es tanta la verga No sé cuál es tanta la verga Dile no a la tala indiscriminada de basurero ¡Viva doña Luz Marina Canales Morales! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rinaldo Ruiz de YNNJDREZ Que está filmando al otro lado Y quiero decirle a la gente que estoy desde la ciudad del Sol Miami Y es muy importante porque pronto estaremos transmitiéndonos en Honduras Todos los fines de semana YNN El show de comedia de humor más grande de toda Centroamérica En Honduras a través de Teleprogreso ¿Cómo me decís amigo que no va a estar en Teleprogreso en Honduras? Espérenos próximamente ¿O ya pronto o ya? Ya pronto Ok, ya pronto 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 Ya rico acá Y exclusivamente solo Teleprogreso ya Por Teleprogreso YNN Próximamente YNN en Honduras Exclusivamente a través de Teleprogreso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!